Bienvenido a Familia de Algaripan, mi nombre es Irving Quiroz y hoy te quiero enseñar a preparar esta rosca bicolor. La verdad que el resultado es espectacular y es muy fácil de hacer así es que quédate con nosotros y estos son los ingredientes para nuestra receta. Harina de trigo, sal, levadura en polvo tradipan, azúcar, leche entera, un huevo y un poco de mantequilla fría cortada en cubo. Vamos a comenzar haciendo nuestra masa de la siguiente manera, vamos a volcar nuestra harina en la mesa de trabajo haciendo un volcáncito de esta manera con toda la harina. Vamos a agregar la sal por un radito del volcán así que se vaya disolviendo muy bien. Perfecto, vamos a colocar nuestra levadura casera tradipan justo en el centro. Excelente y vamos a agregar en el medio un poco de la leche que debe estar a temperatura ambiente, yo siempre trabajo la leche a temperatura ambiente y el huevo. Vamos a romper los huevitos aquí con un poco de líquido y vamos a comenzar a mezclar tratando de que no se nos derrame nuestro líquido. Poco a poco incorporamos harina, vamos a ir mezclando cada vez más y cuando haga falta agregaremos un poco más de líquido y es buen momento de agregar nuestra mantequilla. La mantequilla fría cortada en cubos, esta es la buena consistencia de la mantequilla y voy a comenzar aquí a amasar de manera que se vayan integrando todos nuestros ingredientes de poco en poco. Perfecto y aquí me voy a quedar amasando hasta obtener una masa lisa, terza y elástica que se las voy a mostrar en un segundo. ¿Cuánto tiempo vamos a amasar? No menos de 15 minutos, así es que no se desesperen y manos a la masa. Miren, aquí vamos teniendo ya la masa lista, está perfectamente bien amasada, se formó una sola masa, ya no se pegó ni a las manos ni a la mesa de trabajo. Vamos a colocarla en un tazón con un poco de aceite siempre, eso es. Hay que cuidar que el tazón tenga más o menos el doble de volumen que nuestra masa porque recuerden que nuestra masa va a fermentar. Entonces, hacemos esto, perfecto y vamos a utilizar como siempre un trapito o un plástico para evitar que la masa se nos reseque y vamos a esperar al menos durante una hora a temperatura ambiente a que la masa doble su volumen. Muy bien, para este pan que se llama arroz cabicolor vamos a necesitar nuestra masa perfectamente bien fermentada. Les quiero confesar algo, esta es una masa de conchas técnicamente, tenemos una masa de conchas, y por aquí tenemos la masa para tapar las conchas de chocolate, ya la saben hacer, misma cantidad de manteca vegetal, misma cantidad de harina, misma cantidad de azúcar glas, un poquito de cocoa, la trabajamos hasta obtener esta masa de chocolate que va arriba de las conchas, entonces con eso vamos a preparar nuestros panes el día de hoy. Voy a colocar mi masa aquí directamente en la mesa de trabajo, vamos a porcionar en tantos de unos 80 gramos. Ahí está muy bien, un poquito grande, ahí está, vamos a hacer unas 5 nada más. El resto de la masa lo voy a hacer enseguida, no pasa nada, pero nunca desperdiciamos masa, entonces ahí estamos bien, vamos a hacer uno más y seguimos con nuestra demostración. Ahora, tomo un poquito de mi masa de chocolate, la trabajo así y vamos a formar unas bolitas del tamaño de una pelota de ping pong. Ahí está, ya que tenemos nuestra masa lista, es momento de proceder cómo vamos a preparar nuestras roscas bicolor. Voy a tomar una de estas masas, voy a colocarla aquí, voy a poner en el centro la pelotita y como si fuera una bolita, un tamalito, vamos a enrollar como un saquito así, enrollamos y esta masa la voy a colocar boca abajo. Hago lo mismo con el resto de las masas, coloco en medio nuestra masa de conchas, voy haciendo las bolsitas de manera que quede el corazón con la masa de conchas y es importante aplastar de manera que nos quede bien la masa y ahora sí vamos a proceder con lo que sigue. Voy a colocar un poco de harina en la mesa, pongo mi masa y voy a extender con el rodillo y ahí se empieza a ver cómo queda adentro la masa de chocolate perfectamente bien extendida junto con mi masa. Ahora, ya que tenemos el tamaño máximo que nos alcance, lo que voy a hacer es que es lo siguiente, con un cuchillo filoso voy a cortar pero solamente la pura, digamos que la pura cascarita de la masa de manera así, sin llegar hasta abajo, solamente la cascarita de la masa con unos cortes finos como de medio centímetro de... ahí está, perfecto, aquí voy a aplastar un poco mi masa y lo que voy a hacer es que lo voy a voltear, voy a empezar a enrollarlo de esta manera para formar un rollito que nos quede de esta manera y cuando ya tenga mi rollo de esta manera voy a hacer una rosquita así y este pan lo voy a colocar en mi charola y voy a hacer el resto de los panes. Voy a dejarlos fermentar y regreso con las instrucciones del horneado. Las roscas bicolor están listas, están perfectamente bien infladitas y fermentadas. Es momento de ponerles un poquito de brillo de huevo. Siempre les platico que el brillo de huevo que yo hago es un huevo, una pizca de sal, una pizca de azúcar, bien batidito, vamos a colocarlo con una buena brocha para que no dañemos los panes, una brocha suave, siempre de manera delicada. Estamos aplicando el brillo de huevo y una vez que termino voy a meter al horno. Vamos a hornear estos panes a 170 grados durante unos 22 minutos o hasta que estén perfectamente bien cocidos. Las roscas han salido del horno, vean qué espectacular pan ha quedado. Un pan que se nota como un canacol muy bonito. Lo único que le hace falta es ponerle un poquito de brillo de chavacano. Recuerden que brillo de chavacano sirve para darle un poquito más de look, para preservar el pan porque es como una especie de gelatina y también para darle más sabor. Recuerda que soy Irving Quirós y como siempre te deseo las mejores horneadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!